Paso el tiempo, paso el tiempo pensando en vos Sin razón, con razón, sin razón Tu sonrisa y tu mirada me hipnotizan Por favor, por favor Y no aguanto el silencio Quiero verte, no te encuentro ¿Dónde estás, corazón? Portugués No entiendo como nuestro amor terminó No final, sin adeus, sin adeus Sin adeus Seus cariños, sobrebrazas que mi mente no esqueceu No esquecer Te procuro, noche y día No aguento esa agonia ¿Dónde está, mi amor? Y me vengo recordando Los momentos que pasamos Solo estos Solo estos Dime que me quieres No es cuestión de suerte Solo quiero verte Dime que me quieres No es cuestión de suerte Solo quiero verte Y no para Yo no para Gracias.